pues ya estamos, que onda Majo? Hola Tomás, como estas? A ver, preséntate para los que todavía no te conocen, que en mis redes sociales ya casi la mayoría te conoce, pero por si alguien no te conoce que... Hola Tomás, como están? Yo soy María José Guerrero, soy actriz, actriz de doblaje también y cantante, así semi profesional, no? Muy, muy talentosa por cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Me escribiste hace rato para preguntarme, oye, si quiero conseguir un micrófono, cambiar un micrófono, tú tienes un Rode, un NT que se conecta por USB. Sí, exactamente, acá en casa tenemos un Rode NT, que es muy buen micrófono, pero justo tenemos esta bronca de que es súper ambiental, o sea, es tan buen micrófono que capta todo, o sea, entonces me me estoy planteando la idea de más adelante comprar un micrófono más adecuado para, justo para estudio, no? De doblaje, o sea, que no sea, que sea más direccional, supongo, no sé si es la palabra correcta, o sea. Sí, puede ser. Direccional, no? Este, y justo que no capte tanto ambiente, que sea más para la voz, no? O sea. Mira, vamos a poner aquí en la pantalla cuál es el Rode que tienes, que ahorita no lo estás usando, pero es un... Exactamente. Ideal para podcasting. Ajá, el NT. Es un NT que va a ser bastante bueno hasta ahora, sí. La verdad es, o sea, tú, la primera vez que lo escuchaste, cuál fue tu impresión? A mí me parece un extraordinario micrófono, me gusta mucho, pero justo es, es, capta mucho el ambiente, entonces, este, creo que es una de las, de las desventajas. Es muy funcional si tienes reuniones, no? O sea, si tienes, eh, el podcast, supongo que con más personas, no? O sea, para toda, para toda un, una habitación, me parece que es muy funcional. Bueno, aquí la cuestión es la siguiente, si hay dos, dos características que te recomendaron, uno es que sea de condensador, no? Ajá, que sea de condensador, y la otra es que sea cardioide. Exactamente. Exactamente. Pues vamos a ver todas esas dos cosas. Hay micrófono. Ok. Ajá, este de aquí, por ejemplo, es un micrófono clásico. Este, todo mundo lo ha usado en algún escenario, es un Shure SM58, es un clásico. Ajá. Ajá. Esta cosa tiene lo que se llama una cápsula, esta cápsula de aquí se puede quitar, de hecho, esto se debe lavar y se debe de limpiar ocasionalmente. Ok. La cápsula, sale, esto es básicamente una membrana que recibe lo que es la presión sonora, y esto vibra, ajá, y estas vibraciones se convierten en una señal de voltaje que puede pasar por una mezcladora. Eh, estas cosas son muy resistentes, son prácticamente a prueba de balas, ¿no? Ok. Esta cosa es cardioide, nada más que es dinámico. Entonces vamos a hablar de dos grandes familias de micrófonos. Están los micrófonos dinámicos, los micrófonos, voy a decir algo que tal vez me van a regañar mis maestros de habla, los micrófonos de condensador. Son como dos grandes familias. Los dinámicos no requieren de ninguna alimentación de corriente, de cuentas, no tienen que ponerles pilas para que funcionen. Ok. Aunque tú conectes esto con un cable a una mezcladora, va a sonar. Ok. No requiere ningún estímulo externo, digamos, de fuente de voltaje. En cambio, unos micrófonos como este, este es un micrófono chino, muy chafa, bueno, no es cierto, ahorita te explico toda la historia de este micrófono. Ok. Este es un micrófono que me costó veintitantos dólares, ok, pero yo también la cápsula que trae. Ok. Esta cosa tiene adentro una cápsula, a ver si no te lampareo con esto, voy a prender una lámpara. Vamos a ver si, le voy a quitar la tapita esta. Filtro cachababas, como le dicen los españoles. Ok. Mira, si esto lo vemos así, porque esto va a alumbrar un poquito atrás, ves que hay como una, un... Sí, como una cápsula ahí adentro. Exactamente. Esta cápsula, que es el diafragma. Si te pones a imaginar los micrófonos, estos viejitos que usaban, no sé, Pedro Infante y estos, este, grandes. El clásico, ¿no? Exacto. Imagínate un disco como este, ¿no? Un aro que trae una membrana, así tensa aquí, como esto, ¿no? Y si esto lo fijamos con tres resortes a otra, a otro disco más grande. Ajá. Digamos que si yo soplo, o si yo hago algún movimiento de aire, y si esto fuera una membrana, esta cosa se mueve hacia allá y hacia aquí. Ok. Si esos movimientos se pudieran trasladar en una señal eléctrica, eso es lo que busca un micrófono. Que estos movimientos que son exactamente iguales a lo que suena mi voz, estos movimientos los podemos trasladar de manera análoga o similar a un, digamos, a un voltaje. Entonces vamos a tener prácticamente lo mismo, nada más que en voltaje en vez de presión sonora. Y de ahí viene el término analógico, ¿no? El audio analógico es que sea análogo, que sea parecido a, y si el micrófono es muy bueno, entonces estas vibraciones van a convertirse en exactamente lo mismo en señal eléctrica. Y eso lo podemos trasladar en una cinta o en algún equipo, ¿no? Y si lo reproducimos, esa señal eléctrica llega a una membrana igual, que es la bocina, y la bocina empuja o jala aire con las mismas vibraciones que grabamos. Entonces, pensando en eso, si yo tengo una membrana chiquitita, como la de este micrófono, y en vez de eso me compro un micrófono que tuviera una membrana de este tamaño, tal vez esta cosa es mucho más sensible a las vibraciones de presión sonora que esta. Ok. Para que esto vibre, necesito impulsarle muchísima presión o ponerle mucha presión sonora para que esto reaccione un poquito. Ok. Digo, estoy generalizando muchas cosas, y perdón si alguien especialista de audio me escucha, pero tengo que explicarle. No nos simplificamos toda la vida, ¿no? Y seguramente esta pregunta la tienen muchas personas, ¿no? Un micrófono de condensador en general tiene un diafragma mucho más grande y tiene una cápsula más grande que es en general mucho más sensible a las vibraciones, y eso hace que escuche más cosas que un micrófono dinámico. Pero para que pueda funcionar necesitamos alimentarlo con una cosa que se llama Phantom Power, o pues una corriente, es como ponerle pila básicamente. Casi todas las mezcladoras tienen un botón que dice 48 volts o Phantom Power. Voy a apagar este micrófono tantito para que... bueno, perdón, vamos a hacer otra cosa. Voy a conectar este, lo voy a conectar a la mezcladora, por si nos quedamos sin señal. Ok. Lo voy a conectar al canal 3, 1, 2, 3, ahí me estás escuchando doble, ¿verdad? Ahí ya nada más me estás escuchando en este micrófono. Sí. Bueno, voy a apagar esto, voy a volver a abrir este otro y voy a apagar el Phantom Power. Perfecto. Apagar el Phantom Power y sigue sonando, sigue sonando, sigue sonando, sigue sonando. Pero después de un ratito, esta cosa va a dejar de sonar. Ok. Y lo que sí va a empezar a sonar es este de aquí. Ok. Entonces, si yo le quito la... El voltaje a este micrófono deja de funcionar y no se va a escuchar. También lo voy a escuchar que te comp... Un segundito, a ver que vuelva a prender. Te compras un micrófono de condensador, lo conectas y no suena, ¿no? Entonces, la frustración, ¡ay, ya me engañaron! ¡No sirve! Entonces, no es necesariamente que no sirva, es que no tiene un Phantom Power. Entonces, ventajas que tienen los micrófonos de condensador. Uno, son más... La construcción está hecha para detectar más cosas. Por eso tu Rode escucha mucho más ambiente que un micrófono normal, ¿no? Entonces, sí, de las opciones que me diste, ahorita las vamos viendo una por una. Por ahí me mencionaste el SM27 de Shure, que es este de acá. Por aquí dice que tiene un diafragma de Mylar, que es un material especial que se usa. Es muy delgado, ligero, chapado de oro en 24 kilates. Son materiales muy específicos, muy bien hechos, para que detecten todas las diferentes frecuencias. Entre más transparente pueda ser esto, mejor, ¿no? Entonces, lo que se busca es siempre que el diafragma sea lo mejor, de la mejor tipo de construcción que pueda tener. Este micrófono que yo compré en veintitantos dólares, le puse un diafragma mucho mejor de lo que traía. Ok. Aparte, llegó roto. Esta cosa llegó de soldada. Entonces, puse a hacer electrónica y le puse un diafragma que no suena nada mal. O sea, si me meto un poquito de ruido, pero mira, te voy a enseñar. Ahí se oyó un poquito de ruido, ¿no? Perdón. Pero miren, este es este micrófono de acá. No suena tan mal. No se escucha nada mal. Entonces, vamos a hablar de eso. Por un lado, el diafragma. Si es un diafragma grande, no tengo que amplificarle tanto para que suene fuerte. O sea, de hecho, este es un volumen mucho más bajo. Suena más fuerte que este. Sí, de hecho. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es cardioide. Ok. Si tuvieras el micrófono desde arriba y dibujáramos un círculo alrededor. Si yo pongo, por ejemplo, una fuente sonora, puede ser un tono, música o lo que sea, pero siempre mantengo la misma música, el mismo volumen. Si yo empiezo a girar esto, vas a escuchar que suena más bajito cuando lo giro. Ok. Ok. Voy a hablar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estoy girando el micrófono y ahí escuchas que mi voz baja muchísimo, ¿no? Sí, completamente. Aunque yo sigo hablando. Ajá. Muy bajito. Aquí, más para acá, ahí ya me vuelves a escuchar mucho más fuerte. Sí. A esto le llamamos el patrón polar. El patrón polar es un dibujo que se ve desde arriba que puede ser un círculo. Si es un círculo, significa que este micrófono escucha todo lo que está alrededor. De acuerdo. Eso quiere decir que si tú y yo estuviéramos en el mismo cuarto y esto está a la misma distancia de los dos, tú podrías hablar, yo podría hablar y este micrófono capta las dos voces exactamente igual. Oh, ok. Ok, ok. Volumen. Eso es lo que no quieres. Tú lo que no quieres es un micrófono en tu estudio que escuche todo lo que hay alrededor. Claro, sí, claro. ¿Qué prefieres? Un micrófono que solo escuche lo que está de un lado, idealmente, ¿no? Y que escuche muy poco del otro lado. Sí. Entonces, este micrófono tiene una forma que se llama cardioide. Si lo veíamos desde arriba, bueno, ahorita hacemos un dibujito. Pero en vez de ser un círculo, es una forma que de este lado parece semicírculo y del otro lado baja y como que no tiene la misma figura. O sea, eso a los ingenieros nos dice que lo que está llegando de este lado no va a sonar igual de fuerte que lo que está de este lado. De acuerdo. Entonces, si yo pusiera este micrófono así y tú estuvieras, si tú fueras la cámara, si tú estuvieras hablando, este micrófono capta más mi voz que tu voz. Ya. Y si tú tuvieras un micrófono así, ¿no captaría más tu voz que mi voz? Sí. Si tuviéramos los dos, cada quien uno de estos, tu micrófono capta mucho más tu voz y casi nada de mi voz y este capta mucho de mi voz que la tuya. Entonces, esto es la direccionalidad, si le queremos llamar. Y cardioide significa eso, que capta muy poco del otro lado, ¿no? Básicamente. Perfecto. Voy a regresarme al Blue. Estas ironías de... De hecho, o sea, también había visto uno parecido a este, que era el Beta 27, pero creo que el Beta 27 es más para instrumentos. Entonces, o sea... Ahí de ahí, un poquito de todo. Hay muchos micrófonos que sirven para voz y para instrumentos, hay otros que son más pensados para un instrumento. Por ejemplo, una trompeta tiene que resistir muchísimo volumen, ¿no? O sea, si tú pusieras todo al... no sé, cerca de un trompetista, pues te vas a reventar. No, pues claro. Lo mismo le puede pasar a un micrófono. Un micrófono de estos que tiene una membrana muy grande y es muy sensible, no lo puedes usar para grabar un saxofón o una batería así muy de cerca. Claro. Y estos son para voz. Exacto. Entonces, también depende si la voz es de locución o es voz cantada. Cuando cantas tienes un rango mucho más amplio de frecuencias. Entonces, lo que se busca es que los micrófonos reproduzcan las mismas frecuencias igual de bien en un rango específico, ¿no? O sea, que ese Beta 27 también podría funcionar para la voz. De hecho, en el Cirque du Soleil, tu tocaya, usaba un... Es el Beta 27, ¿verdad? Beta 27, justo de Shure, o Shure, no sé cómo se pronuncia. Y, o sea, yo lo escuché en un video donde una cantante prueba tres micrófonos diferentes y el que mejor se escuchaba era este, el Beta 27. Pero leyendo las especificaciones decía justo que, o sea, se recomendaba más para instrumentos. Y yo, ay, qué raro, ¿no? O sea, pero escuchando lo encantante, se escucha increíble, ¿no? O sea, creo que... Para que vean el precio, esto es 10 mil y cacho, ¿no? Ajá. Entre más caros sean los micrófonos, generalmente son mejores, no siempre, pero generalmente... Ok, sí, no es... Tienen materiales de mucho mejor calidad. O sea, un muy buen micrófono va a escuchar todo lo que pueda escuchar en el lugar donde esté. Entonces, porque si tú estás ahorita en este lugar, o yo estoy aquí en mi estudio, es algo que también los puristas me van a amentar la madre, pero... Tal vez, o sea, pensando en un ambiente ruidoso, tal vez este micrófono en ese ambiente suena mejor que este. Ok. Porque este micrófono va a captar mucho más cosas que este. Claro, hay sacrificios, ¿no? Se van a perder cosas, se van a perder frecuencias, se van a perder algunas cosas, por ejemplo, la sibilancia, algunos armónicos se pierden. Entonces, si tú vas a cantar, pensamos en, no sé, los rangos de frecuencia que puedas dar como cantante, aún así tienen un mínimo y un máximo, es un rango, ¿no? Si ese micrófono capta bien ese rango de frecuencias, ya la hiciste. Pero si capta frecuencias más altas, la voz tiene armónicos y eso también queda guardado. Si le quitas esos armónicos suena rarísimo, ¿no? Entonces, se busca que un micrófono capte la mayor cantidad de frecuencias. Entonces, bueno, fíjate que todos estos, el Beta 27, este que es una belleza de micrófono, el MK4 de Sennheiser, este de aquí y muchos otros, Neumann que es conocido por hacer micrófonos de muy buena calidad, tienen cápsula grande. Ok. ¿Podrías esta figurita que tenemos acá? Ajá. Bueno, no le puedo dar zoom, pero sí, tal vez le puedo... Bueno, es como, tiene como una esferita abajo y luego una esferita al frente. Imagínate, esto es de arriba, sería como esta esfera aquí y luego una esferita aquí. Es decir, solo capta un poquitito de alguien que está muy cerca de acá, pero casi todo lo que capta es lo de este lado. Perfecto. Eso es el patrón polar de este micrófono. Ok. Entonces, bueno, una cosa, los de cardioide son, ¿qué es lo que captan? Ajá. Y tenemos un cardioide para que no se meta todo el sonido de este lado. ¿Y cuál es la diferencia entre este que dice que es súper cardioide y el otro que solo es cardioide? Voy a usar un dibujito, aprovechando aquí que tengo... Voy a farolear aquí mi pizarrón. El Magla también tiene uno de estos, ¿no? Vamos a ver. Si yo dibujo esto, pensando que el micrófono, el micrófono Shure está apuntando hacia allá. Ajá. Dibujo un círculo, quiere decir que no importa en dónde me ponga yo alrededor de este micrófono, este va a escuchar siempre la misma cantidad de señal o la misma cantidad de volumen. Ajá. Este micrófono Shure no es esta forma, tiene una forma más como esto. Ok. Eso quiere decir que si yo estoy aquí atrás, Ajá. La señal no va a sonar tan fuerte como esto. Esto es un diagrama de la intensidad del sonido que llega y se expresa en decibeles, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Ok. Aquí se va a escuchar muy fuerte, aquí también, aquí también, aquí también, pero aquí ya no se va a escuchar tanto. Se atenúa. ¿Sí? Hay otras figuras, cuando tenemos el círculo completo le llamamos omnidireccional, cuando tenemos esto le llamamos cardioide, hay gente que le llama el nalgoide, pero ese es otro término. ¿Sale? Y tenemos aquí una figura 8. Hay micrófonos que tienen una cosa así como esto, tienen un patrón de captación así. Ok. Eso quiere decir que si el micrófono está viendo para acá, vamos a suponer que fuera esto, porque estoy diciendo una barra basada ahorita, ¿ok? Si usted tuviera un patrón de captación así, significa que escucha todo lo que hay aquí y todo lo que hay aquí, pero no escucha prácticamente nada de aquí ni de acá. Ok. Hay otros micrófonos que tienen un patrón así. Si te pones aquí al frente no escucha prácticamente nada, pero si estás aquí sí escucha y si estás acá también escucha. Ok. Y hay otros, ahorita, déjate, muestro este otro. Por ejemplo, esta grabadorcita que es la que usó Gus cuando lo grabé en su especial. Ajá. Esta cosita le puedes poner cápsulas como esta. Y esta es una cápsula que tiene, es como un telezoom que apunta perfectamente en esta dirección y muy lejos. Ok, de acuerdo. Capta solo lo que llega de aquí. Si estás tantito afuera de esto ya no te escucha tan bien. De acuerdo. Entonces, hay quienes le llaman a esto hipercardioide. Hay diferentes maneras de nombrarlo, pero pensemos que si el micrófono está aquí, esto capta muy bien, pero muy lejos así. Y capta tal vez muy poquito de este lado. Ok. Todo lo que esté a los lados no lo va a captar. Entonces, si te has fijado cuando te filman o algo, casi siempre hay un operador de boom que tiene un micrófono delgadito que apunta hacia donde tú estás hablando, o hacia donde tú estás, el micrófono solo capta hacia donde está apuntando y capta bien poquito de otros lados. Y a esos micrófonos les gusta usarlos mucho en sets y en otros lugares de grabación para captar únicamente la voz del actor y muy poquito el ruido de otras cosas, sillas y cosas. Entonces, bueno, el patrón polar que necesitamos es un cardioide, de preferencia o hipercardioide. Ok. Tú podrías grabar con una cosa de estas hipercardioide, pero entonces tendrías que fijarte que esto siempre esté apuntando hacia ti y no hacia el otro lado. Ok. Perfecto. Voy a mostrar cómo suena algo fuera de eje, que es lo que también me preguntabas el otro día. ¿Qué es eso de fuera de eje? Fuera de eje significa que si yo estoy hablando aquí al frente del micrófono y de repente me hago un poquito más para acá, eso suena fuera de eje. Sí. Mi voz suena diferente, le faltan armónicos, le falta algún carácter. Sí, brillo, ¿no? O sea, se vuelve como paco. En cambio aquí suena diferente, ¿no? Entonces, cuando estás perfectamente al frente del micrófono, estás en eje. Claro, hay un rango más o menos de unos cuantos graditos que puedes hacerte hacia un lado o hacia el otro. Pero si te vas mucho más lejos, ya no se escucha igual. Entonces, en un micrófono cardioide hay que cuidar mucho el eje. En un micrófono hipercardioide hay que cuidar todavía más el eje. Entonces, bueno, en términos muy, muy, muy generales, un micrófono de condensador siempre va a costar más que un micrófono dinámico. En términos generales. Tienen un diafragma mucho más grande, necesitan alimentación. Eso nos lleva a una situación que, depende cómo lo conectes, tendríamos una ventaja o un problema. El problema es que necesitan alimentación. Entonces, estas cosas, ¿cómo las conectas a una computadora? Pues no puedes porque necesitas conectarlo a una consola, una interfaz o alguna otra cosa. Y generalmente la interfaz le da la corriente a estas cosas. De acuerdo. Una pila que obviamente te va a durar algún tiempo. Si tienes todo el día conectado un micrófono a estos, la pila se te va a bajar más rápido que si conectaras otro tipo de micrófonos. De acuerdo. Vale. Bueno, entonces vamos a ver de estos. Cualquiera de estos que te compres, si es que te lo compraras, va a sonar igual o más ruido de ambiente que este. Ok, ok, ok. No estoy menospreciando el Rode. Yo tengo ahí mis prejuicios con Rode, pero son de otro tipo. Este micrófono me encantó. O sea, les platico un poquito la historia. Gus y Majo son papás de Laila. Increíble Lailita, ¿no? Y Gus tenía este micrófono nada más que se les cayó y entonces se fue, se salió la tapita de aquí y este brazo como que ya no apretaba. Entonces le dije, a ver, déjenme echarme una chance de revisarlo. Le pude poner aquí una, una muesquita de una, que es como una cera, casi como, como una plasta plástica. Entonces ya volvió a apretar, lo volvió a armar esto. Lo probé y me encantó como suena. Tiene un cuerpo increíble. Y también hay que jugar mucho con la proximidad. Si yo me alejo para acá, lo que tú estás escuchando en mi voz es poquito comparado con todo lo que suena el cuarto. Claro. Al igual que tú tienes material acústico en tu estudio, pones este material, evitas que suene más el cuarto. Pero entre más te puedas acercar, más se escucha tu voz y menos se escucha el cuarto. Ah, ok. De acuerdo. Entonces si quieres escuchar menos cuarto, una opción es acercarte al micro, ¿no? Si estás en un lugar súper silencioso y por eso se construyen estudios de millones de pesos. Lo que se hace en un estudio es aislar totalmente el ruido exterior. Bueno, totalmente también es un decir. Lo más que se pueda, el ruido exterior o el sonido exterior. Para que te puedas alejar un poquito más sin que eso afecte que suene el cuarto. Se le pone tratamiento acústico como esto se calcula. Este estudio no está calculado. Pero básicamente estos panelitos sirven un poquito para que de este lado y de este no refleje la pared, el sonido de mi voz. Y por lo menos a esta distancia se oye mucho más limpio, ¿no? Entonces, la direccionalidad nos ayuda. Si por ejemplo pusiera el micro para allá, así, y me paro allá. Este micrófono está captando solo eso. Ok. Si pusiera el micrófono a la mitad del cuarto, pues se oyen todos los rebotes de todos lados, ¿no? Entonces también la proximidad tiene mucho que ver con esto. Y casi te podría apostar que si te compraras uno de estos, o el MK4, o el Beta27, o algún otro. A veces te llevarías una sorpresa a decir, es que este todavía escucha más ambiente que... Ay, ok. Yo no quería eso. Así de, no, lo que queremos es que no se escuche. Yo quería menos ambiente, ¿no? Mario Filio le gusta mucho usar este micrófono. De hecho, es uno de los grandes promotores de este micrófono en México. O sea que ese es muy buena opción también. Muy buena opción, ¿no? Tú sabes que le usamos un pop filter al micrófono, ¿no? Voy a hacer algo grotesco. Aquí voy a decir pop, pop, pop. Un sonido raro, ¿no? Ahora voy a hacer pop, pop, pop. No suena tan fuerte. No, 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 no. No ayuda a que se amortigua el popeo. Y entre más cerca estés, menos fuertes suenan las P's. O las bilancias y otras cosas de articulación de la voz. Este micrófono, a mi gusto, es uno de los que mejor suenan. A mí, en lo personal, el sonido de este micrófono me gusta más que el beta y que algunas otras cosas como el Rode. Sin embargo, si te explicas mucho, popea un montón. Mario Filio, que obviamente es un profesional de la voz, ya sabe cómo usar este micrófono y cuánto aire expulsar para que suene increíble con su voz. Este micrófono suena increíble. Ok. Es un instrumento que tienes que también practicar. Claro, claro. No te gusta cómo suena eso, le puedes poner un filtro antipop y santo remedio. Pero si te fijas, Mario Filio nunca usa el filtro antipop. Oh, ok. Entonces, bueno, hay una variante de este micrófono, en particular de este, que se puede conectar por USB. Entonces, en vez de conectarlo por cable normal a una consola, lo conectas por USB igual que el Rode. Sí. Eso te da una gran ventaja. O sea, es de diafragma grande, es de condensador, se conecta a la computadora y jala la corriente de la computadora y lo puedes usar directamente ahí como si fuera una interfaz de audio. Y así como le puedes poner también los audífonos. Déjame ver. Es que en este... Es que según yo este no es... ¿Es el digital? Sí, sí es el digital. Mira, tiene un conector aquí de USB. Perfecto, ok. Todo lo que tiene un micrófono normal, nada más que esto tiene su salida USB, ¿no? Y lo puedes usar en un iPhone y en demás cosas. Órale. De lo que tú has usado del Rode, lo que está padre del Rode es que tienes una salida de audífonos, entonces conectas tus audífonos directamente al micrófono y ahí mismo te estás escuchando, ¿no? Claro. Yo he tenido un problema de configuración porque no lo he podido hacer bien y justo cuando he tenido llamados no lo he podido conectar directo al micrófono porque la salida no me la da en el micrófono. O sea, aunque diga que está la salida, sigue sonando en la computadora. Yo, no, lo tengo que conectar directo a los audífonos de la computadora. El Rode tiene dos perillas. Y una de estas perillas, si la giras, una es para el volumen y otra es para lo que escuchas y el micrófono. Déjame ver si le puedo acercar aquí. Sí, 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 sí. Sí las tengo ubicadas, pero no sé qué estoy haciendo mal porque según ya he probado con las perillas y no algo estoy haciendo mal en la configuración. Eso sí que luego platicamos para enseñarte cómo usarlo, pero en teoría, si lo giras a la izquierda, solo se escucha el micrófono y no se escucha lo que sale de la computadora. Si lo giras a la derecha, en teoría se va a escuchar lo que sale de la computadora, pero entonces tú no escuchas tu micrófono, sino lo que sale de la computadora. Si estás grabando en Pro Tools o en otra herramienta y le pongo hasta la derecha, lo que se va a escuchar es lo que sale de la grabadora o del Pro Tools. Si lo pongo a la izquierda, escucho solo lo que hablo y no lo que sale. Entonces, si yo le diría playback a una pista y tengo esto hasta la izquierda, no voy a escuchar nada de la pista porque la pista no suena, está entrando nada más el micrófono. Entonces, esta perilla se puede poner a la mitad para que escuches tanto lo que entra como lo que sale de la computadora. Porque este micrófono es una interfaz de audio. Cuando te conectas por Zoom o por Session Link y estas cosas, ¡ay! Como que juega raro esto porque esto es una entrada de micrófono a la computadora y también es una salida. Entonces, si no lo configuras bien, tal vez el micrófono sí lo están escuchando al otro lado de Session Link, pero lo que ellos te mandan no lo estás mandando aquí, sino a la computadora. Perfecto. Pero bueno, eso ya son detallitos aparte, ¿no? Ok. ¿Tienes algún presupuesto en mente? Pues, todavía no. O sea... Digo, todavía no lo pensabas comprar de todas formas, ¿no? No, 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 no lo pienso comprar mañana. Esto es así ya para más adelante. Pero, pues sí quería invertirle, ¿no? O sea, decir, bueno, este ya que me sirva por siempre, como también quiero hacer locución más adelante. Y luego te piden las grabaciones decir, no, pues ya necesito un micrófono profesional, ¿no? Así que me sirva. Pero no tengo todavía en mente cuánto... ¿Cuánto es lo ideal, verdad? Te voy a hacer un analógico con cámaras. Si tienes una cámara relativamente chafita como esta, no se ve ninguna manchita en esa pared de allá atrás, ¿no? Pero si esta cámara fuera de 20 megapíxeles y la usas en su máxima resolución, vas a empezar a notar todo tipo de detallitos allá atrás. Claro. Y en mi cuarto y en mis arrugas y todo, ¿no? Sí. Todo lo ve esa cámara. Lo mismo te va a pasar con un micrófono. Entre más fino es un micrófono, más cosas vas a escuchar y más cosas no te van a gustar porque no estamos acostumbrados a escuchar como un micrófono. Nuestro cerebro está diseñado para ignorar cosas. Ok. Yo y yo vivimos cerca donde están construyendo el metrobús y tal vez ya ni nos damos cuenta del ruido que hay en la calle porque nuestro cerebro ya aprendió a ignorar ese sonido, ¿no? Claro. Te llama, tú tienes el oído bien calibrado para saber perfectamente qué está pasando, ¿no? Sí. Eso es por instinto maternal y nuestro cerebro ya está acostumbrado a ignorar ciertos sonidos. El micrófono no. El micrófono le vale. Es totalmente... Y capta todo. Capta todo, ¿no? Entonces, pues más que nada, yo te sugeriría ahorita probar si quieres, lo que podemos hacer es que te preste este. Este es un audio técnica. Ya lo has visto por aquí. Es un audio técnica que también sirve como USB. Ok. Y también aquí su perillita. Pues que lo pruebes. O sea que veas, este es un micrófono dinámico parecido a este con la ventana de la interfaz a la que le puedes conectar tu audífono. Yo lo he usado mucho para mis conferencias y demás. Pero sí tienes que jugar muy cerca de este micrófono. También es cardioide. Entonces, no... Hay que tener mucho cuidado de siempre estar hablando al frente del micro. De acuerdo. Pero como artista de voz tú vas a aprender a hacerte un lado hacia lo otro. Si vas a gritar o vas a proyectar la voz, igual estás aquí y nada más te haces tantito a un lado para que este no capte tanta señal. No sé. Hay mil formas. Eso tal vez es un buen ejercicio que empieces tú a jugar con el micrófono y ver qué suena, cómo suena, qué te gusta que suene, qué no te gusta que suene. Que te grabes en diferentes cuartos, en diferentes partes de la casa y que te puedes escuchar dónde se oye más el pasillo o el piso. Si en la recámara suena diferente que en la cocina, incluso que el baño, que la sala. En cada cuarto va a sonar diferente y eso es tema también de la acústica del lugar. De acuerdo. Ok. Por eso pusiste ahí este material para que no sonaran tan reflexiones. Pero eso es una cosa. Una cosa es quitar un poquito de las reflexiones. Otra cosa es que no se meta ruido. Claro, claro. Un micrófono. Esta hora ha sonado bastante bien, afortunadamente, ¿no? Pero imagínate si con el Rode escuchas mucho ambiente y de repente te compras un micrófono tres veces más caro que el Rode pensando es que va a sonar menos el ambiente. Tal vez no. Y toma que no. Se escucha más así. ¡No! Y también hay que decirlo. Ustedes sí están acostumbrados a trabajar con la voz pero te acuerdas que al principio te pasaba mucho que proyectabas la voz más lejos que la distancia del micrófono. Sí, sí, sí. Cuando has estado trabajando con el micrófono. La costumbre teatral. Claro. Por lo mismo. O sea, son actores de veras son actores que saben actuar y tienen que proyectar la voz muy lejos. No es lo mismo que tener que hablar muy cerca del micrófono o tener todas estas técnicas de apoyar con diafragma o apoyar no sé todos los puntos de apoyo de la voz pero puedes apoyar con la nuca. Por ejemplo, Mario Filo el otro día hace que algunas voces como de Goofy se apoyan desde la nuca. Tienes que sentir como una pequeña vibración aquí en la nuca o desde la glotis. Hay diferentes partes del cuerpo que puede resonar el pecho, la nariz, la cabeza en sí. Entonces, una cosa es esa parte de la actuación y la otra es cómo te escucha el micrófono y eso lo tienes que aplicar. Entonces, pues yo te recomiendo ahorita con el Rode seguir jugando y probar diferentes distancias más cerca, más bajito, más fuerte, proyectar, saber, o sea, jugar con mucho más cercanía al micrófono que no estás acostumbrada a eso, ¿no? Jugar un poquito con eso. Y si te sirve te presto el de este ATR que ya no lo fabrican pero la verdad es que para ciertas cosas te sorprendería y me voy a balconear aquí. He hecho grabaciones con este micrófono y hay gente que piensa que es un condensador, un micrófono de condensador. ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! Digo, también vamos a jugar tantito. Voy a conectar esto aquí a una mezcladora. Este es este micrófono, ¿sale? Ahora voy a apagar este micrófono y vamos a subirle a este. Este es el ATR 2100. Suena diferente, le faltan cosas, le faltan agudos, le falta brillo, le faltan algunas otras cosas, pero este oye menos ruido que con este. ¡Ah! Ok. De acuerdo. Mucho menos ruido, claro que me tengo que acercar, fíjate, ahí suena mucho más fuerte, ¿no? Más, hasta podría decir que es voz de locutor, que no soy locutor, pero suena locutor esto que esto. En cambio, con este micrófono algo suena diferente, suena más abierto, suena más claro, ¿no? Claro, tiene más armonía, opaco, exacto, ¿no? Menos opaco. Entonces, pues todo eso influye y conforme más uses micros y audífonos más vas a empezar a escuchar estas cosas y más te vas a frustrar también. ¡Ah! Es que este antes no sonaba así. Oigo, este ya no me gusta. De acuerdo. Pero, digo, creo que es un equilibrio entre sentido común de decir, bueno, estamos ahorita todos en época de COVID y se trabaja con lo que se tiene. Claro. Vamos a tratar de trabajar con lo mejor que tienes, pero un Rode, tu Rode es muchísimo mejor que este. De acuerdo. No, y el Rode a mí me pareció un extraordinario micrófono. O sea, ha funcionado de maravilla. Incluso me atrevería a decir que el Rode suena mejor que este micrófono de aquí que es un Blue de Spark. Ok. Spark de Blue. Siempre lo digo al revés. Es un Spark de Blue. Ok. Que irónicamente es naranja y pues entre más pequeños sean los micrófonos, por ejemplo, tú que has hecho actuación y canto en escenario, pues de repente se acostumbran a usar estos microfonitos de diadema, ¿no? Estas cositas súper microscópicas que ya sé que te las ponen aquí pegadas en la cabeza o en el cabello. Ay, ya me estoy tirando los audífonos. O te cuelgas esto en las orejas y tienes como esta mini capsulita aquí. Son muy discretos, son muy chiquitos, pero no pueden sonar ni de chiste como un micrófono de estos. Claro, claro. Entonces, hay diferentes aplicaciones, ¿no? Si quieres tener movilidad en un escenario y no quieres tener un micrófono frente a ti y lo más, bueno, lo ideal sería tener un micrófonito pequeñito, pero... Y una pregunta, de estos que, de esos que sugerí, ¿tú cuál dirías que es como el más funcional? Este. ¿El NK4? No lo pensaría. Ok, ok. Digo, mis respetos por Schurr y Sennheiser son de las marcas, probablemente de las marcas que más se usan en vivo. Yo tengo ahí un sesgo, yo tengo, mi familia es alemana y austríaca, entonces, por un lado va por ahí esto, ¿no? No, también eso, o sea, es sinónimo de calidad, ¿no? Sí, de cierta forma sí, pero bueno, también hay Behringer, que es una marca alemana que tuvo sus fallitas de, pues, componentes chafas y demás, pero la marca Neumann probablemente son de los micrófonos más reconocidos en el mundo. De hecho, justo te iba a preguntar sobre esta marca que aparte son carísimos, ¿no? Hay unos que incluso hay uno o dos en el mundo y vienen de antes de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, entonces son micrófonos que la verdad es que son de muy alta calidad. Bueno, resulta que Sennheiser adquirió a Neumann. Ok, ok. Esta cápsula es de Neumann. Guau, no, pues entonces sí es una garantía. Entonces, por eso suena tan bonito este micrófono, ¿no? Ya, 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 ok, ok. Entonces tienes lo mejor de Neumann con lo mejor de Sennheiser. Yo soy súper fan de los audífonos de Sennheiser y otras cosas de Sennheiser. Aquí tengo varias cosas, bueno, las tengo ahí guardaditas también, pero Sennheiser para mí es una de las marcas que por lo menos puedes confiar en ellos y a mí no me ha fallado hasta ahora ningún equipo de Sennheiser, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y digo, gente como Mario Filio le gusta usar este micrófono, por algo será. Él no gana condiciones por promocionar, no es como que lo contrató. Pues al contrario, más bien, él es tan fan de estos micrófonos que Sennheiser se le acercó y pues siempre lo invita a pláticas porque es un verdadero fan de este. Guau, 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 pues me han convencido, será el prospecto para comprar a futuro. Exacto, ¿no? Entonces, pero igual, tal vez para tu voz te gusta más cómo suena el Beta 27, ¿no? O este, o hay otros, hay una marca. O sea, así sería cosa de probarlos, ¿no? O sea, antes de... Lo peor que puedes hacer, digo, ahorita no, pero cuando hay expos y eso, pues te prueban el micrófono en la expo y dices, oh, si es bueno, padrísimo, me lo voy a comprar, ¿no? Es como cuando después de una expo te pruebas unos zapatos o un sofá, dices, oh, está comodísimo, pues es que ya vas cansadísima todo el día caminando y de repente... Y ya en la casa así de... Exacto, Hay una marca que se llama... Heil Microphones. El micrófono más caro de Heil cuesta 327 dólares. No son caros, son micrófonos a 300 dólares. Es feo. Ay, pensé que ibas a decir 300 mil. No, 300 dólares. ¡Wow! Vale. Y... Sí, no está mal. A mí en lo personal esta marca me gusta mucho, me gusta muchísimo. Radiohead y otras bandas han cambiado su micrófono y estos micrófonos. El P35, el PR40 es una muy buena opción. Pero, o sea, probablemente este de aquí es un micrófono que te va a garantizar un sonido excelente. Y además... Y la ventaja de que lo puedes conectar directo a la computadora, ¿no? O sea... Sí. Entonces, esto es también el MK8, creo que tiene la conexión normal hacia una mezcladora, pero este es un muy buen híbrido. Ok. Yo te recomiendo, empieza a probar este y empieza a escuchar diferencias entre este y el Rode. Ok. Ok. En partes de la casa. Al ratito te paso a prestar este o el otro con un cablecito USB para que lo pruebes. Y luego en otra plática vemos lo de lo de por qué no te estás escuchando con el Rode, ¿no? Con lo del regreso del Session Link y esas cosas. Ah, sí. No sé qué está pasando, qué estoy haciendo mal. ¿Estás conectando a la computadora para escucharlos a ellos en la computadora? Sí. Y tu micrófono es el que escuchan ellos. Ajá. Sí, o sea, yo en realidad no me estoy escuchando. No, o sea, que por un lado digo está bien porque así no escucho todo el ruido de ambiente. Pero por otro no me escucho, ¿no? Pero digo, bueno, va, 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 ya me dirán si estoy bien o no. Pues a ver si con el la audiotécnica tienes chance de balancear para que sí te escuches un poquito, ¿no? Ok. De todas formas ya sabes que conviene quitarte una de las orejas mientras estás grabando, ¿no? Sí, sí, sí. Así le estoy aplicando de destapar uno de los oídos y así nos va. Entonces en términos generales ¿qué quieres? El mejor micrófono es el que tenga el diafragma más grande y más sensible. Pero eso implica un costo y también implica que va a escuchar mucho más cosas, ¿no? Y para contrarrestar eso entonces podemos preferir un micrófono que sea cardioide. Te voy a presumir otro más pero esto ya es una cosa muy de geeks. Ok. Voy a aprovechar porque es una marca austríaca que se llama Austrian Audio. Estos cuates AKG es una de las marcas más prestigiosas de micrófonos pero desafortunadamente tuvieron problemas financieros y la empresa como que cerró pero no cerró los ingenieros construyeron otra vez micrófonos y desarrollaron este micrófono que es el OC818 es una belleza de micrófono esta cosa cuesta como veintitantos mil pesos ok voy a presumir ya les escribí un mail en correcto alemán a ver si hay chance de que algún día me presten estos micrófonos para probarlo pero si tienes una barrita que puedes cambiar de esta figura a esta a esta a esta entonces tienes un micrófono que puede funcionar como un omnidireccional o como un cardioide o percardioide orale que padre o sea yo puedo cambiarlo para que haga diferentes cosas y ya para los muy geeks esto es algo que ingenieros dirán oh eso si está padre tiene dos cápsulas una al frente y una atrás ajá grabas las dos cápsulas en canales separados después de grabar puedes simular que le cambiaste el patrón polar eso no se puede hacer con otros micrófonos y este aguanta muchísima muchísima presión sonora es de los que más aguanta entonces lo puedes usar para una voz o para una batería o para un bombo o para cosas una trompeta porque digamos que es bastante resistente y lo que también está cool es que puedes conectar tu app desde un teléfono y cambiar el patrón polar desde el teléfono en vez de moverle el switch órale wow ok varias cosas entonces ya si es que a ver si es cierto que que me contesten ya te diré pero hay un poquito de todo y micrófonos digo por ejemplo Majo Cornejo cuando le estaba dando clases me decía oiga maestro es que tengo un micrófono me prestaron un micrófono y es el audio técnica audio técnica también es una muy buena marca tenía este micrófono este micrófonito el 5040 esta cosa vale 3000 dólares es un micrófono fenomenal pero la gente que se dedica a esto tiene no uno sino 10 12 15 20 micrófonos diferentes y dependiendo de lo que va a grabar pues va a utilizar uno que otro tú lo que quieres es un micrófono versátil que te permita grabar ahí exactamente preferencia en tu casa y tal vez voy a decir alguna cosa medio polémica tal vez te conviene un micrófono que no escuche tantas cosas ok 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 entonces si este micrófono suena bien para lo que es una voz y transmite todo y se capta bien del otro lado tal vez no necesitas algo como esto tal vez no necesitas un mk4 pero es una herramienta de trabajo es algo que si es una inversión y la cosa es que sea una inversión que realmente te rinda y que te guste claro de hecho no te recomendaría comprar un micrófono nada sabes que los reviews están buenos en amazon no hay que si no o sea si de acuerdo ya que estemos un poquito fuera de la pandemia si quieres te invito a sala de audio para que hagas pruebas con diferentes micrófonos de a de veras no en un estudio y que tú digas me gusta este me gusta aquel me gusta no sé si o sea quedar convencido al 100 de ay me escuché me encantó como suena este este esta prueba si quieres hacer un prototipo de esta prueba lo puedes hacer en tu casa y caminando con el micrófono a diferentes partes de la casa a ver dónde suena que suena diferente tal vez te llevas una sorpresa que en algún lugar de la casa suena igual que aquí no creo pero muy cerca de lo que estás grabando aquí de acuerdo pues no sé no sé si te hice más bolas o te confundí no no al contrario o sea como que me quedó mucho más claro o sea lo que necesito también hay el tema es necesitas o quieres porque todos queremos cosas confundimos con es que necesito y lo compramos y luego no 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 claro exacto exactamente y como platicábamos es una inversión más adelante o sea no es algo que diga ay ya mañana me voy a comprar ese micrófono o sea no eso es de la idea que se trabaja con lo que se tiene y si ahorita tienes ese robo exactamente y con ese ahorita trabajamos siempre cuando vos no lo esté usando si no se lo robas se lo quites exactamente no lo vamos turnando pero creo que ese micrófono es el mejor que tienes ahorita y es el que debes usar si si el ambiente no te gusta prueba jugando más cerca hablando más cerca del micrófono y grábate mucho con este programita del audio tengo que hacer pruebas sobre todo con los gritos o cuando subo la voz porque también hemos tenido broncas con los glitch o sea que se escuchan así de no tuve bronca con los clips de agua ajá o sea se escuchó se escuchan ruidos digitales entonces no me sirve repite ajá pero no sabemos si eso también es por el micrófono o justo por la transmisión por la transmisión normalmente por la transmisión entonces pero lo que sí hay que tener cuidado es que no sature que no hables demasiado exactamente y también fíjate que he tenido una bronca con el audio edit studio que me ha parecido bastante bueno la única bronca es que siempre que inicio o sea que empiezo a grabar se sube todo el volumen y no sé cómo configurarlo para que no lo haga pero no sé si ya es por default y siempre tendré que hacerlo y bajarle para eso si quieres con mucho gusto te ayudo otro día con el road conectado que me digas ya tengo tiempo y una media hora que le dediquemos el que te recomendé es este programita que se llama audacity es un programa gratuito que funciona en mac que empecé si lo bajé nada más que no sé si soy yo o sea he tenido broncas también para que me lo abra o sea estaba leyendo ahí bueno vi un un video en youtube de que con la nuevo sistema operativo tiene broncas entonces que tienes que abrirle un código ya lo hice ya lo pude abrir y ya pude grabar pero como que siento que se escucha raro o sea como que tiene un un sonido opaco o como que algo algo como que no me termina de convencer al 100 puede ser dos veces o sea puede ser que te estés escuchando en vivo y a la misma vez lo que sale del programa y eso hace que a lo mejor a lo mejor sí 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 a lo mejor es eso es la bronca que estoy teniendo bueno nos ponemos de acuerdo no pero si con gusto te puedo echar la mano por lo menos probando lo de tu software para que tú estés segura que te van a grabar y probar y este y pues seguir aprendiendo no pues es todo un arte cada vez que le sigues con esto hay más cosas ya así es ya no hay vuelta atrás ya te metes por siempre al mundo del audio pero felicidades porque ese estudio está sonando súper bien muchas gracias Tomás no sabes me ha o sea hasta ahora en todos los llamados no he tenido broncas de que se escuchen y ya ves que están construyendo allá afuera o sea no he tenido broncas luego Laila también anda gritando no se ha metido el ruido afortunadamente o sea por ahora todo bien todo de maravilla pues muy bien y cuando hacemos lo de la lo que sí me serviría es que decidieras si quieres trabajar con el se me fue el nombre del programa que me dijiste el que tenías instalado audio edit studio audio edit studio ok o el audacity el audacity es más universal que el otro pero es la con el que te acomodes más perfecto de acuerdo bueno pues saludos a la familia gracias claro que sí igualmente me saludas a la familia bueno muy bien que tengas bonita tarde igualmente gracias bye bye bye